Y a continuación, tocaremos el tema los celos. Por ejemplo, en la parte humana, nos dice la parte psicológica de los celos, que son una respuesta emocional al miedo de perder algo. Algo que asumimos que es de nuestra propiedad, una idea, al fin y al cabo, sumamente nociva. Los celos son una alarma que nos alertan de la existencia de un peligro. Esto no es otra cosa que el pánico a perder el cariño de nuestro ser querido. ¿Cuándo hay celos hay amor? Los celos no son amor. La persona celosa siente una necesidad hacia el otro o la otra para ser feliz. Esta creencia genera una fuente de dependencia hacia la otra parte de la pareja. Creencia fundada por mucho miedo a no saber qué hacer si esa persona algún día desaparece de su vida. Esta explicación es en el aspecto humano. Ahora, veamos lo que la obra de Cristo nos habla acerca de los celos. ¿Qué son y cómo se eliminan? Es imprescindible la unión amorosa entre ustedes porque cualquier separación que se establezca dificultará y demorará la preparación conjunta indispensable. A cada uno de ustedes le corresponderá de acuerdo con las leyes espirituales, determinados hechos y determinadas circunstancias en su vida humana. Por tanto, jamás se juzguen los unos a los otros. Jamás tengan ni un destello de celos, sea cual fuere la situación elevada o esplendorosa que a cualquiera de ustedes le corresponda. Los celos son una expresión del amor propio. Íntimamente, las personas sienten que aquello que les gusta y todo aquello que desean debe ser suyo. Cuando sienten amor por otro ser, consideran como una obligación del ser la reciprocidad. Se sienten con un derecho sobre el que nadie les ha otorgado. Aún aquellos que están unidos por lazos humanos y familiares deben tener presente que ningún lazo puede darles la posesión de otro ser. Son espiritualmente libres. Cada uno es dueño absoluto de sus sentimientos y pensamientos. Ninguno, absolutamente ninguno, debe considerarse con derecho a la posesión del pensamiento o sentimiento de otro ser. El amor es bueno y verdadero solo cuando se obtiene libremente y se siente sin esperar. Y menos exigir reciprocidad sin considerarse con derechos adquiridos. Sin pedir absolutamente nada en pago del amor que se da. Ese es el amor verdadero. Sea amor de esposo, amor de hermano, amor de amigo, amor de madre o amor de hijo. Todo amor que desea recibir algo en pago no es amor puro ni amor verdadero. Es solamente una proyección del amor propio, del amor que sienten por ustedes mismos y que proyectan sobre otro ser, del cual exigen la entrega de su sentimiento, la entrega de su pensamiento, en pago de lo que ustedes no le están dando, pues al amarle en esa forma solamente se están amando a ustedes mismos. Este es el concepto del amor que ustedes deben practicar y transmitir a los demás. Y deben comenzar a hacerlo con sus acciones, no con sus palabras. Las palabras las emitirán solamente cuando estén seguros de haber logrado el verdadero amor en ustedes mismos. Recién entonces podrán hablar en ese sentido porque entonces sus palabras estarán apoyadas por sus propios hechos. Entretanto, estudiense y contrólense constantemente, porque el ser misionero no significa solamente saber hablar, sino haber comenzado a realizar en sí mismo, haber comenzado a cambiar íntimamente, haber comenzado a adaptar su vida humana a las enseñanzas profundas, sencillas, pero verdaderas que ahora están recibiendo la humanidad a través de la obra del Cristo. ¿Por qué los hombres no pudieron comprenderse? ¿Por qué los hombres no lograron entender que amarse es necesidad ineludible? El amor no fue interpretado, el amor fue invertido, porque la fuerza espiritual del amor que el hombre posee en su alma para proyectarla sobre los demás y unirse así amorosamente a todos, él la invirtió, amándose solamente a sí mismo. El amor es la ley madre de la creación, el amor es la vibración armonizadora y realizadora, pero estando el amor en su mundo, invertido en su concepto y en su acción, su humanidad lógicamente ha vivido hasta ahora dentro de conceptos equivocados, basados en el concepto invertido y equivocado sobre la ley del amor. Por eso la humanidad no llegó a comprenderse, por eso no pudo aún llegar a amarse y por eso los grupos humanos en todos los sectores han vivido y viven en pugna, tratando de imponerse unos a otros sus propias ideas y conceptos. La humanidad realizó lo que cada hombre ha realizado individualmente, porque la humanidad refleja lo que los seres que la conforman son, para sí mismos y para los demás. Ustedes están recibiendo las enseñanzas que habrán de traer a la humanidad del futuro una nueva forma de vida, basada en el verdadero amor, en el amor que redime, el amor que ayuda, el amor que comprende. Han entendido la necesidad impostergable del amor y deben amar. Cambien los conceptos en su propia vida, en su familia. Vivan en este nuevo concepto del amor y difundan este concepto en toda la humanidad. El amor no es un sentimiento supeditado a la voluntad del hombre. El amor existe en todos los seres del universo y ustedes deben dar al amor el enorme valor positivo, constructivo y creador que el amor posee. Tendrá la obra del Cristo grandes realizaciones de toda índole, pero las más maravillosas, aquellas que más sabrán de conmoverles, individual y colectivamente serán las grandes realizaciones que se obtendrán a través de ciertos seres. Todos deben rodear con su amor a esos seres, en quienes verán reflejados el poder superior y cuyas realizaciones evidenciarían el alcance de la obra. Deberán rodear de amor a esos seres. Jamás permitan que sus pensamientos tengan una sola vibración negativa de celos o de envidia. Por el contrario, piensen que aquellos que obtienen esas realizaciones también dan mucho de sí, como espíritus y como humanos. Ellos han debido enfrentar la opinión de los hombres y la presión de las fuerzas negativas y en consecuencia merecen y necesitan el amor de todos los hermanos que habrá de servirles de fuerza y de sostén. No miren con envidia ni con recelo a quienes puedan superar lo que ustedes no han logrado, ni a quienes puedan avanzar más rápidamente. Ustedes, más adelante, en otra etapa de su vida espiritual, en el trayecto de su evolución, lograrán esas mismas superaciones y las mismas realizaciones. Para ellos solo es menester que tengan deseo de trabajar, deseo de superarse y amor constante por todo lo que existe. El tiempo no existe en el espacio, sino solamente etapas de evolución que todos deben ir superando a través de experiencias cumplidas y del esfuerzo realizado, porque no es el deseo solamente lo que permite la realización, sino el trabajo, y en especial el trabajo de purificación interna. Deberán estar constantemente en el servicio, espiritual y humanamente. Estar espiritualmente en el servicio significa estar en las condiciones imprescindibles para poder conectarse con lo superior y canalizar fuerzas sutiles, proyectándolas sobre sus hermanos. Ese es el servicio espiritual que deberán realizar constantemente, aun cuando no estén ante necesidades concretas de sus hermanos. Atraigan las fuerzas elevadas sobre todos los seres que las rodean, sobre todos aquellos a quienes saben, necesitados, y sobre todos los grupos de la humanidad. El aspecto humano del servicio está en la entrega de su energía, de su actividad y de su acción para la realización de la índole humana, que necesita imprescindiblemente la obra espiritual. Esto no significa que deban abandonar sus tareas ni sus obligaciones, pero sí que deben, en una forma u otra, dedicar parte de su tiempo a las tareas de la obra del Cristo. Mis queridos, y antes de retirarme, quisiera leerles la invocación del amor. Esta será la oración. Unidos nuestros corazones al corazón del Cristo. Y unir a nuestras mentes a la mente del Cristo, que su amor y su poder despierten el amor entre los hombres y traigan paz a la tierra. Muchísimas gracias por haber estado ahí una vez más. Y nos volveremos a encontrar muy pronto para continuar. Hasta siempre. ¡Gracias!